www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Fuele, segundo pelota! ¡Fuego! ¡Sí, vamos! ¡Fuego, vamos! ¡Fuego! Dale, Braz! ¡Fuego! Fuera, Shao, buen ratito! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, brazo! ¡Fuego, brazo! ¡Alco, alco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, brazo! ¡Arriba, brazo! ¡Solo! ¡Vuele, brazo! ¡Va, brazo! Seba, seba, seba 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 Seba, seba Aca de la bordo Dale Dale, dale Dale Para adelante Ven Arriba 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 Madred Rrr Arriba 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 ¡Llega! ¡Llega!